De otro lado, un joven universitario de Cali se ganó una beca para realizar una maestría en Francia. El caleño va a recibir clase de tres Nobel de Química, con los que espera realizar grandes investigaciones. Entre tubos de ensayo, máquinas experimentales, libros y laboratorios, es como pasa sus días Andrés Felipe Andrade Martínez, quien a sus 21 años de edad ya está a punto de finalizar su carrera universitaria. Si no hubiera ganado esta beca de ser pilo paga, definitivamente no sabría en estos momentos que hubiera hecho con mi vida. Mi sueño realmente era estudiar química. Andrés viene de un colegio en donde se enfocó en el estudio en música y ahora está enfocado en el estudio en química. A medida que avanzó su carrera también crecieron sus aspiraciones. Desde sexto semestre se preparó para postularse a una beca en el exterior. Cuando encontré esta oportunidad en Francia, decidí aplicar, a pesar de que es una beca que se da a nivel mundial y que hay muchísimas personas que se presentaban, yo me apliqué esperando que se diera la oportunidad de estudiar. Aunque pocos casos suceden tan rápido, con una sola postulación, Andrés fue becado para estudiar en la Universidad de Estarburgo, en Francia. Es una muy buena universidad reconocida a nivel mundial en el área de química. En estos momentos hay tres premios Nobeles trabajando ahí. El doctor Jean-Marie Laine, el doctor Jean-Pierre Savoche y el doctor Martin Caplus. Y es admitido inmediatamente, lo cual es también atípico, porque normalmente uno hace muchas postulaciones a muchas universidades y en alguna de esas lo aceptan. Andrés hizo una de una. La disciplina de este joven, quien actualmente es monitor en el laboratorio de la universidad, al mismo tiempo que desarrolla su trabajo de grado, es la cualidad que hoy lo tiene cosechando triunfos. Mientras tanto, el corazón de doña Adriana, su mamá, se hincha de orgullo al tener en casa un talento innato. El ser nombrado por Francia para que se llevara esa beca, dice mucho de él, de sus logros. Para mí, ese va a ser el nuevo Nobel de Colombia, así lo veo. Desde el primer semestre, el joven académico empezó a adelantar materias, todo con el objetivo de finalizar su carrera un semestre antes, justo en el tiempo preciso para la postulación a la beca en el extranjero. La primera generación de 10 estudiantes del programa Ser Pilo Paga se graduó de la Universidad de los Andes. En esta promesión, sobresalen historias de quienes lograron sobreponerse a diferentes adversidades, no solo para cumplir sus sueños, sino para graduarse con honores. Rosadith Mesa es oriunda de Sandoná, Nariño. 33 años después de terminar su bachillerato y en medio de dificultades y miedos, decidió romper esquemas e iniciar su carrera universitaria. Me di cuenta que no solo había cambiado de ciudad, sino de época. Mis conocimientos de inglés y matemáticas eran precarios y esas materias serían esenciales en mi pregrado de gobierno y asuntos públicos. Así que la crisis inicial fue fuerte. Rosa es parte de la primera promoción del programa Ser Pilo Paga, que el pasado 4 de abril recibió su título profesional de la Universidad de los Andes. Están felices por lo que le están contando al país. Les dimos la oportunidad de demostrar que el talento en Colombia está uniformemente distribuido, pero las oportunidades no. Lo único que hicimos fue darles una oportunidad y nos acaban de demostrar, ya no es en teoría, que claro que pueden y lo hacen muy bien. Entran compitiendo codo a codo con los estudiantes regulares de la universidad, aquí no entran por cuota. Estos nuevos profesionales se destacaron especialmente por su gran rendimiento académico. No solo se adaptaron, sino que han tenido un desempeño igual que el del resto de la universidad, o mejor. Mire, le doy un dato. Anoche tuvimos una ceremonia muy linda que hacemos semestralmente, en donde otorgamos las distinciones de excelencia semestral. Es decir, le damos una distinción al que sacó el mejor promedio en cada uno de los departamentos. De los 43 que entregamos, oiga, me había nueve pilos y siete quiero estudiar. La ceremonia contó con la presencia del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien le aconsejó a los graduandos realizar con pasión cada nuevo reto, tal y como lo hicieron en sus carreras.